Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Para pensar en nosotros Para pensar en ti Y en mí Y en todas las pequeñas cosas que me rodeaban Y que entonces no comprendí Y es que aún te quiero, sí te quiero, te quiero Y pienso en aquellas mañanas Y siento aún el calor de nuestros cuerpos Que entre las sábanas Formaban una cárcel maravillosa De la que no resistíamos hoy Recuerdo nuestro lenguaje Hecho de caricias y susurros Cómo te he hecho de menos en cuanto te quiero, sí te quiero ¿Te acuerdas? Sí Pero aquello acabó Cómo acaba todo Casi sin querer Igual que el río se pierde en el mar No, no, no No fue culpa tuya ni mía No 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 Perdimos mil cosas bellas, hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo y cuando más pienso más te añoro y más te deseo, es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Si amarte, pero tú, 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 ¿dónde estás? ¡Suscríbete al canal!